Para que tanto amor en el alma Y olvidarte de mí para siempre Y más tarde tu error comprendiste Te engañaron, murmura la gente Ahora ves, tengo un nuevo cariño Que me quiere a mí tanto y te quiero Que te fijes por dónde caminas Y que sepas que ya no te quiero Y eso es para que se te quite mi hija Me quisiste medir con la vara Y corriendo con él te marchaste Y queriendo a mí verme la cara Fuiste tú la que bien te engañaste Lo que hiciste con él mejorarte Y olvidarte de mí para siempre Y más tarde tu error comprendiste Te engañaron, murmura la gente Ahora ves, tengo un nuevo cariño Que me quiere a mí tanto y te quiero Que te fijes por dónde caminas Y que sepas que ya no te quiero Y que sepas que ya no te quiero